Este torito que traigo Este torito que traigo Este torito que traigo No es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado Este torito que traigo Es un torito barroso De los llanos de Alvarado Este torito que traigo No es pinto ni es colorado Lázalo, lázalo, lázalo que se te va Échame en tu razón calma Si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue Échame en tu razón calma Y nunca te olvidaré Este torito que traigo Con las caritas de papa Este torito que traigo Lo traigo desde Calapa Lázalo, lázalo, lázalo que se te va Échame en tu razón calma Si me tienes voluntad Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue Échame en tu razón calma Y nunca te olvidaré Échame en tu razón calma ¡Eh, eh!